Música Actualmente en el municipio de Guapi estamos desarrollando dos proyectos el primero de ellos es un proyecto de extensión solidaria asociado a la valoración del conocimiento tradicional asociado a la pesca artesanal y este es un proyecto que le da antesala digamos genera condiciones para el segundo proyecto que es un proyecto más amplio, más ambicioso con una duración un poco mayor y que está asociado al diseño de un ecosistema para la pesca artesanal sustentable con metodologías de innovación abierta y de co-creación dentro de esta segunda visita hemos tenido pues diferentes espacios porque nos interesa conocer el sentir y lo que nos puede aportar pues todos los miembros de la comunidad tanto desde las asociaciones que están vinculadas al proyecto que en este caso son tres Servipesca, Renacer Guapireño y Nueva Bellavista con cada una de las tres asociaciones hemos dispuesto unos espacios de diálogo individuales y colectivos para ir recogiendo pues también desde su experiencia ellos son los que conocen el oficio, ejercen el oficio, conocen los instrumentos, las herramientas, las oportunidades y los problemas y para nosotros es importante destacar y reconocer ese conocimiento que ellos tienen para ya conjuntamente con ellos pues proponer soluciones o estrategias que nos lleven a obtener resultados, buenos resultados en el futuro y por otra parte también nos hemos reunido, hemos tenido unos espacios propiamente con los jóvenes del municipio porque nos interesa mucho pues también generar ese diálogo alrededor de esos conocimientos tradicionales entre los jóvenes y los mayores con el fin de incentivar esa valoración del oficio de la pesca, dignificar el oficio y pues que se diga viéndose el oficio como una oportunidad laboral bien remunerada y que hace parte del ejercicio del territorio mismo de Guapi Bueno yo creo que este segundo trabajo tiene resultados muy positivos creo que de parte nuestra logramos comprender mucho más algunos elementos del territorio que son importantes para el desarrollo de los proyectos llegamos a acuerdos muy importantes con las asociaciones de pescadores creo que hay un avance significativo en ese proceso de rescate de algunas tradiciones de reconocimiento y de conciencia por parte de los integrantes de las asociaciones de lo significativo que es el conocimiento que ellos tienen entonces creo que nos vamos muy contentos la verdad y con planes a muy corto plazo que creo que van a impactar significativamente la valoración de todo ese conocimiento tradicional asociado a la pesca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!